¡Suscríbete al canal! Para empezar el encuentro. Lo vende todo. Claro que quiere robar este campamento, pero cada vez que se intenta robar un campamento, aparece el conjunto alemán para denegarle. A Xeo no le sale nada con este listón de cuentos. No le sale completamente nada. Tengo ganas de ver cómo escala durante la partida. Y aquí cuidado, porque se podría encontrar con Pyke. Un colapso que tendría que ser sencillo. De hecho, Lissandra nivel 6. Esto es bueno para SK. Esto es liada para el conjunto francés. Vamos a ver qué viene aquí. Phantom. Les hay el gancho. No he pactado el corazón. Sí, Phantom. Les que tienen que activar la tumba. La da sobre ese minuto para curarse un poquito para aguantar. Aún así, parece sentenciado. Lo va a rematar Riker en el destello contra el muro, Dios santo. Qué jugada acabamos de ver por parte de Xica Prime. Qué desastre. No hay nada. Muy grave, no. No, delito no es. No, delito no es. Ojo. Cuidado. Ay, Dios santo. La que le quieren liar aquí a Xeo. Está muy, muy tocado Lissing. Intenta tomar distancia, pero la última y débil lo acaba sentenciando. La kill que se la queda a Phantom. Les intentan cazar a Riker. Ahora sí, el gancho va a ser bueno. Han cazado al midlaner. La tumba de hielo. Riker, que se salva. Aparece el dote para cobrirle un poquito. Y el heraldo, que al final se lo ha quedado de casa. Hay que cuidar que Xeal no vuelva a entrar. Tiene doble definitiva, si no hay equivocos Riker, pero tal vez se la está jugando un poquito, pushando dicha oleada. Dios mío. Ganar la más difícil, de hecho. Sí. Ganar a los equipos de arriba. Pero a los de abajo no. A los de abajo no. Bueno, por nada. Mala suerte. Pero intentan en el año que viene. Cuidado aquí, que van a intentar acabar con la vida de Adam, hay de santo. Se intenta salvar, pero va a ser imposible. Parece Xeal por la espalda. No lo falles ahora, muchachos. Esto es muy lo último. Y también kill para el propio Xeal. Y dira el destello, Adam. Ya veremos lo que ocurre. Pero sí que lo que sigue estoy a 100% es que el equipo que gane esa serie está en el Mundial. Sí, sí. Podemos tener a los tres españoles en el Mundial. Ojo con eso. La primera torreta, por cierto, que se la ha quedado Krohny por escasos segundos, porque también Alois se ha llevado la de la top. Pero con el arma blanca sabemos que a Felios… Cuidado con los ganchitos. Uy, buscaba Krohny. Lo acertaba, pero el rayo de engaje que no impactaba. Invoca en el heraldo en la parte central del mapa. Eso sí. Golpea la torreta. La deja algo debilitada, pero todavía está lejos de venirse abajo. Otro rayo más. Toca a Xeo ligeramente. Intentando ganar la visión. Se calienta Riker con la ultimate hacia adelante, pero no impacta encima de nadie. Cuidado con esto. El gancho es bueno encima de Adam, que tampoco van a acabar con su vida. Muchos tanteos, pero no llega el asesinato. Lo va a buscar ahora Alois. En la definitiva no es mala. Encima de Adam. Lo dejan estuqueado en el suelo una vez más, pero está pegando Krohny. Cuidado con a Felios, que ha hecho mucho daño ahí. Fantasles, que se va a acabar muriendo. La kill para Xeo. Le pinta bien el dragón al conjunto francés. Sí, de hecho, le va a salir genial, ¿no? Ahora, Adam, que tiene que salir de la zona. Va a ser dragón para Francia. El segundo, de hecho, para ellos. Cuidado con el alma, a ver qué les sale. Va a ser finalmente de nube. Una vez más. Estoy cazando una de almas de nube de locos. ¿Has dicho que te gustaba? Sí, sí, me gusta, pero todas las partidas que he cazado. La acción consiguen aquí irse para atrás los chicos de SK Prima ahora. Y empuja el conjunto francés por la midden. Querían cazar a Lois. Ahí está el charme. Es muy, muy bueno para cazar. Así, Juan. Y la acaban rematando. Y la torreta que va a sufrir aquí. Mucho, mucho castigo. Vamos a ver si la pueden acabar derribando. Parece que sí. Estructura importante la que se acaba de quedar. El conjunto de Bidi es que ya aumenta su diferencia en el marcador hasta 2.500 euros. Ahí está. Va a tener cierta diferencia ya. Es un meta de escalado. Sí. Bueno, un poquito más que antes, desde luego, ¿no? Sobre todo es que los tiradores que están jugando son quizá más de escalado. Cuidado aquí, ¿eh? Porque Icaz está muy, muy debilitado. Activa el cronómetro, gana algo de tiempo. Vamos a ver si Phantoms L le puede apoyar. Parece que no se muere Riker, que saca la kill. Sin que no sabe ni dónde está. Se acaba muriendo. No sé, este chaval. ¿Qué está haciendo Phantoms? Es que va a morir también. Esta que se la va a quedar el carón. Y ahora sí, aprieta el acelerador el conjunto de Bidi. Es más y más ventaja para el grupo francés. Sale Tinder y yo te lo juro que me parto. No puedo con eso. No puedo con esos memes. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver la garra que parece buena. Han cazado a Adamo. Al menos lo querían cazar porque han fallado todo con el destino del francés. Que esquivaba perfectamente lo que le lanzaban encima. Silke ha perdido algo de vida. Ecaz que está completamente aislado. Se tienen que refugiar donde puedan. Pero es que esa torreta es enemiga. Silke se la tanquea entera. Silke se va a morir. A este no le importa absolutamente nada en su vida. Le vale verga. Alois que se muere también. Riker que está haciendo lo que quiere. Esto que va a ser para Bidi. Es más y más ventaja. 5.000 de oro. Casi 6.000 para el conjunto francés. Que se va a quedar el tercer dragón de la partida. Teleport de Adamo a medio. Van a tirar otra torre más. Yo no entiendo lo que está pasando. No entiendo el planteamiento de SK Prime. O sea, no están sabiendo pelear. Claro. BDS Academy que también está buscando muy bien las escaramuzas. Esto va a ser torreta de tier 2 de medio. También la de la botlane. Mucho, mucho oro. Tercer dragón. Tiene hasta 7.000 de oro a favor del conjunto francés. SK Prime pasándolo muy mal. Ay, Dios santo. Cuidado porque los van a cazar aquí vaqueando. Silke de nuevo en tierra de nadie. Silke, hijo. ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? No lo sabe ni tú. Te vas a morir otra vez. Riker que saca la kill. No está siendo el mejor Pyke del mundo. Este Pyke va un poco perdido. Sí. Va un poco perdido. Pero, Wolf, todos necesitamos un poco de sur para poder ver el monte a veces. Sí. Esa frase de dónde la sacas. De estos libros que te gustan a ti, ¿no? De Paulo Coelho. Paulo Coelho. Grandes frases. Aquí tenemos a BDS Academy. El equipo francés que se podría llevar la victoria y poner el 2-0 en esta partida. El Pyke a mí ya me da miedo. Sí, a mí también. Me da miedo. Bajo las aguas. Me da miedo si lo tuviese mi equipo. Un momento. El Charm es bueno. Encima de Lois, que aguanta. Pero no sé si es lo suficiente para salvarse de ahí. El Polymore que llega. Parase Juani. Cuidado con esto. Ha saltado Fantobles hacia adelante. Completamente solo. No entiendo nada. Fantobles que se ha quedado un golpe. Crunch está a punto de morir. Lo ha matado. Silke. Está brillando. Sí, señor. El support. Hasta que se ha acabado muriendo. Dos segundos después. Gallet cazado. Gallet que activa el cronómetro. Adam que intenta rematarlo. Lo acaban consiguiendo. Está aquí el que se le ha quedado Riker. Otra para el francés que ya sumó una triple. Otra para Riker. Doble kill para el millenery V10 que encara la parte central del mapa para poner punto y final al partido para sacar su segunda victoria en este European Masters. Se decidirán en gran parte de la primera plaza, aunque no matemáticamente, contra Ereti el jueves. Se jugarán esa primera posición contra los herejes. España contra Francia que tendremos el jueves por el primer puesto, por ese 3-0 en la fase de grupos. Parece ser que de momento... Está Riker en el arbusto esperando la trampa. ¡Ay, Dios santo! Riker es bueno. Aquí falla todo el mundo. No pasa nada. Son humanos. Cuidado, cuidado, cuidado. Alois que saltaba hacia adelante. Adam que se queda algo tocado. Riker que te queda completamente solo. Falla absolutamente todo de nuevo. Y Riker está cazadísimo. Martí Balsonias hace tiempo. Aparece Dota. Aparece Crowni. Los salvavidas. Aquí los guardaespaldas por parte de B10. Teleport de Adam. Y mientras tanto, Seo que ha saltado completamente solo. Le parte en la cabeza. Vuelve a saltar. La patada es del sueño. ¡Galle cazado! ¡Qué bonito lo ha hecho Seo! ¡Fontomless que va a caer también! Y ahora sí, B10 que va a poner punto y final a la partida. Solo sobre Bebe Ekaas que se va a meter en la fuente. No hay nada que hacer. Silke sale e intenta hacer algo, pero es que es prácticamente imposible. Va a poner ahora sí el 2-0 en el marcador. El conjunto francés. Uno de los grandes favoritos, no solo del grupo, sino de todo el European Masters. Vamos a ver qué pueden hacer porque de momento dan miedo. De momento no han fallado. Ahí está. Vamos a tener el GC B10 Academy que se lleva la victoria con un 4-20. 20 a favor suyo, obviamente. No han necesitado ni el alma de nube para acabar la partida. Francia que ha estompeado una vez más. Ponen el 2-0 y empatan a Eretics en el grupo. Patan Eretics efectivamente todavía... ...